Chicos, les tengo una sorpresa porque este viernes 29 de abril será el estreno de mi nueva canción Por siempre juntos No se lo pueden perder en punto de las 2 de la tarde, hora de México Hoy vamos a reír, vamos a jugar Que hoy hemos llegado para disfrutar El día de hoy, chicos, vamos a escapar de este profesor que nos tiene aquí encerrados en el salón Mira, se quedó dormido Por cierto, estoy aquí con Dylan Mira, Dylan, este profesor se quedó dormido Y ya es hora de irnos a nuestras casitas Aquí estamos encerrados en el salón ¡Profesor! ¡Despierte, profesor! ¡Despierte, profesor! ¡Llame quién era mi casa! A ver, ¿podemos escapar por la ventana? Vamos a poner esto por aquí Quiero escaparme de aquí ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Uy, no! ¡No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo! Mira, aquí están las cámaras de seguridad ¡Ey, auxilio, director! Este profesor se quedó dormido y nos dejó aquí encerrados ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Mirale el ombligo al profesor, Dylan! ¡Hala! ¡Hala, chicos! ¡Miren! ¡Estoy brincando encima de su barriga! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy brincando encima de su panza! ¿Ya viste, Dylan? ¡Sí! ¡Aquí está el Spider-Man! ¿Dónde está Spider-Man? ¡Aquí! ¡Ah! Este chico trae una playera de Spider-Man ¡Oh, miren! A ver, creo que por aquí nos podemos ir, ¿eh? A ver, si brincamos por aquí ¡Oh, wow! ¡Sí, Dylan! ¡Mira! A ver, ¿a dónde hemos salido? ¿Qué es esto, Dylan? ¿Qué es esto? ¡Miren los zapatos de Spider-Man! ¿Son zapatos de Spider-Man? ¿A poco sí? Mira, creo que tenemos que saltar por acá, ¿eh, Dylan? ¿Y ahora? Hay mucho pico aquí Sí, tenemos... Debemos de tener mucho cuidado de no caer con los picos, ¿eh, Dylan? A ver, vamos a brincar por acá Tenemos que encontrar la forma de escapar de aquí El profesor tiene picos ¿Eh? El profesor tiene picos El profesor tiene picos en toda su escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa si le aplanamos aquí? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Está saliendo un mito, ¿no? Hay que apagarlo mejor ¡Ay, no! Ya lo activé ¿Y ahora cómo lo desactivo? No, Dylan, ya lo activé ¿Y ahora cómo lo voy a desactivar? ¡Ay, ok, 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 ok! ¡Ay! ¡No! ¡Caían los picos, Dylan! ¡No puede ser! ¡Ay, Dylan! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! Ok, perfecto Ahora vámonos para acá, Dylan A ver, chicos Yo voy siguiendo aquí el caminito este A ver, dice elevador Vamos a presionar ese botón Ah, y nos va... Es para subir ahí, ok Creo que tenemos que correr súper rápido ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, ok, ok, ok Ya, volvió a bajar, volvió a bajar ¡Sí! ¡Vuelve a subir! ¡Sí! ¡Wow! ¿Checaste ese elevador, Dylan? Está súper chido A ver, y ahora ¿Para dónde tenemos que ir? Yo ya me quiero ir a mi casa Porque mi mamá me hizo de comer bien rico Y ya quiero llegar a mi casita, Dylan Oye, ¿tú ya tienes hambre? Sí ¿Qué comiste, Dylan? Eh, papitas Papitas No es cierto Comiste avena Avena de fresa A ver, y ahora aquí, chicos ¿Qué tenemos que hacer? Esto es como una bodega Aquí hay un botón ¿Para qué ser ese botón? Esta puerta no abre Aquí hay una flecha que dice Que tenemos que ir como que Seguir hacia arriba Aquí hay unas escaleras Voy a poner estas escaleras aquí ¿Pero para qué era este botón? No sé para qué sea No hay una salida allí No, por aquí entramos, Dylan Esta no es una salida Creo que tenemos que continuar Por acá, por arriba A ver ¡Oh, sí! Mira, ven, 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 ven A ver, y ahora aquí ¡Ay, mamá! Dylan, nos caímos ¿A dónde hemos caído, chicos? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Me da miedo? Ahora no pusimos cámara Pero a ver si alcanzan a escuchar Lo que dice Dylan A ver, este Creo que esto es como un laberinto, ¿eh? O no sé qué ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! ¡Oh, ya salimos a los pasillos de la escuela! ¡Sí! ¡Por fin hemos salido del salón! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Pero ya está la escuela vacía, chicos A ver si no nos cerraron la escuela ¡Ay, mamá! ¿Para acá no hay nada? ¿Para acá? ¡Ahí está el profesor! ¡Miren! ¡Ahí se quedó la chica unicornio! ¡Ah, no! La chica vaca azul ¡Ay, no! ¡Pobrecita de mi amiga! ¡Ella no supo cómo salir, amiga! Tenías que haberte ido por allá Por los ductos No, miren el profesor ¡No, hombre! Ese profesor se la daña Está bien dormido Se me hace que no durmió nada En toda la noche Y por eso se quedó ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, ahí viene el profesor! ¡Dylan! ¡Ahí viene el profesor! ¿Qué pasa? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¡Oh, miren! Aquí hay una llave Aquí hay una llave ¡Ay! 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 Tengo una llave roja ¿Para qué es esta llave roja, Dylan? ¿Para qué sirve esta llave roja? A ver, ¿será que es para esta puerta? ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Ay! ¡Me atrapó el profesor, chicos! A ver, vamos a buscar ¿Dónde va la llave roja? ¡Ay! ¡Ahí viene el profesor, Dylan! ¡Corre, Dylan! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Qué es el candado rojo? ¿A qué es el candado? ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aquí se sigue el profesor! ¡Ay! ¡Córrele, corre! ¡Uy! ¡Eh! ¡Se queda afuera el profesor! ¡Yuju, yuju! ¡No me atrapa! ¡Ay! Pensé que... Miren, aquí está el candado dorado. Miren, ahí está. ¡Ya se fue el profesor, Dylan! ¡Ya se fue el profesor! ¡Sí! ¿Por qué se enojó el profesor? ¿Por qué lo despertamos o qué? Oigan, y ahora estamos en el área del gimnasio, creo. Este es el gimnasio, Dylan. ¡Guau! ¡Qué chido! Ahí tenemos... El profesor tiene construcción. ¿El profesor tiene qué, Dylan? El profesor construcción. Ah, ok. Ah, sí. Puede volar el profesor, ¿verdad? A ver, y ahora aquí, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Oh, guau! ¿Viste ese salto, Dylan? ¡Ah, la barra de equilibrio de gimnasia, chicos! Yo la verdad es que no soy buena para la clase de gimnasia porque saben que... ¡Ay! ¡Mamá, ya me quiero ir a mi casa! ¡Ven por mí, por favor, por favorcito! Otra vez tenemos que subir para acá. Chicos, bueno, es muy difícil salir de esta escuela, ¿eh? Uy, uy. Cuidado aquí, Dylan. Cuidado aquí con los costales de box. ¡Ay, sí! Lo hemos hecho, lo hemos logrado, lo hemos logrado. ¡Guau! ¡No! Mira, Dylan, tenemos que saltar todo esto. ¡No, no! No me gusta la clase de gimnasia porque yo soy muy mala, chicos. Soy muy mala. Soy muy mala para las alturas, ¿eh? Y para el equilibrio. ¡Uy! Al menos lo hemos hecho bastante, bastante bien, ¿eh, Dylan? A ver, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¡Uy! Ok, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Vamos otra vez. ¡Woohoo! Ok. ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Sí me fue bien, me fue bien, chicos! Pensé que no lo iba a lograr, pero sí, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. ¡Uf! Menos mal. Oh, mira, la cancha de básquet está súper chida. El básquet sí me gusta, ¿eh? ¿Y ahora aquí qué? Allí está el profesor adentro, Dylan. ¿Ya lo viste? Ahí está el profesor. Lo vi. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el profesor. ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¡Ah, mira! Aquí están las pelotas. A ver, vamos a encestarlas. ¡Oh, no! No soy buena, ¿eh? Con las pelotas. Soy mala jugando básquetbol. ¡Ahí está! ¡Sí pude, sí pude! ¡Uy! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Cuidadito que está el profesor. No nos va a encontrar. Dylan, silencio porque ahí está el profesor, chicos. Chicos, 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 silencio porque aquí está el profesor. No, ya me vio, ya me vio. ¡Ay! ¡El profesor me va a atrapar! ¡Me va a atrapar el profesor, chicos! ¡Auxilo! ¡Ay! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que te atrapa el profesor! ¡Ay, mamacita! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Me voy a meter al baño, me voy a meter al baño! ¡Sí! ¿Y ahora a cuál? ¿A cuál, a cuál, a cuál? ¡Ah! 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 ¡Por acá! ¡Éjale! ¡Ahí se queda el profesor! ¡Ahí te queda el profesor! ¡Se queda atorado en la taza del baño! ¡Ja, ja! ¡Se le atoró la silla, chicos! ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ay, no! En serio, le hicimos enojar bastante el profesor, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! ¡Más pelotas de básquet, chicos! ¡Wow! ¿Para qué es esta pelota? ¡Ah, mira! Le tenemos que pegar ahí arriba. Tenemos que pegarla ahí arriba. No sé para qué se... ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Ok, momento de pasar por aquí. ¡Ay, mamá, eso está agrietado! Ok, listo. Ahora, vamos hacia acá, hacia arriba. ¿Qué hay por acá? ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Cuidadito con los lásers! ¡Cuidadito con los lásers, chicos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero a quién se le ocurre poner estas cosas en una escuela, chicos? ¡No inventen! ¡Oh, ya! ¡Listo! ¡Hemos caído, hemos caído! Ok, ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Creo que nos vamos por acá, ¿eh? No, ¿qué pasó? Me caí. Ay, yo quería saltar hacia el otro lado, pero me caí para acá. Ok, bueno, vamos a buscar otra salida. ¿Y ahora? ¿Qué es esto, chicos? ¿Dónde estamos? No sé ni dónde me encuentro, ¿eh? A ver, ¿por dónde migré? ¿Por dónde migré? ¡Mamá! ¡Ya ven por mí! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Oh, mira, tengo sed. Vamos a tomarnos una, una, un refresco de esto. Es una soda. ¡Hala! ¿Qué me ha pasado? Que tengo muchísima velocidad. ¡Wow! Miren cuánta velocidad tengo. ¡Oh, la no inventen! ¡No inventen! ¡Hala! ¿Qué es esto, chicos? ¡Wow! ¡Cory a toda velocidad! ¡Sí, señor! ¡Uh, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡No te caigas, Cory! ¡Uh, uy! ¡Sí! ¡Hala! A ser un té, chicos, y todo. Ay, estaba bien bueno ese refresco, ¿eh? A ver, ¿y ahora qué hay por acá? ¿Qué es esto? Ay, no, ahí está el profesor. Ahí está el profesor, chicos. Ya lo vieron, el profesor. Creo que cada vez está más enojado porque lo hemos despertado. ¡Profesor! Quiero... Vengo a pedirle una disculpa. ¿Qué? ¿Me está retando a unas carreras? ¿En serio? Miren la cara del profesor. Está bien enojado, chicos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me está ganando el profesor! ¡Me está ganando el profesor! ¡No! Voy en segundo lugar, voy en segundo lugar. Este profesor está muy enojado que me ha retado, chicos. Me ha retado, me ha retado, me ha retado. Ok. Vamos en segundo lugar. No puede ser. Me está ganando el profesor, chicos. ¡Este profesor me está ganando! ¡Ay, profesor! ¡Espéreme, profesor! ¡Profesor, espéreme! ¿Esta cosa no da más rápido? ¡Ay, esta cosa no da más rápido! ¡Hala, hala, hala! Patine llanta, patine llanta, chicos. ¡Uy! ¡Casi lo estamos rebasando, lo estamos rebasando, lo estamos rebasando! ¡Por poco lo rebasamos, chicos! ¡Por poco lo rebasamos! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Ay, vamos otra vez, de nueva cuenta! Esta vez me voy a poner más buza. ¿Listos? ¡Fuera! ¡No! Es que sale bien rápido. Oigan, está más chido su carrito. Le da más rápido, ¿eh? A ver, aquí vamos a agarrar velocidad. Vamos a agarrar ventaja. ¡Woo! ¡Ay! ¡No, profesor! Ahí está, ahí está, listo. Lo vamos... Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. Listo, 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 chicos. Listo, listo, listo. No nos vamos a dejar vencer por ese profesor. ¡Corajudo! ¡Ay! ¡Y vamos a toda velocidad, Cori! ¡Woo! ¡Vamos en primer lugar, chicos! ¡Sí! ¡Primer lugar, primer lugar para Cori! ¡Woo! ¡Woo! Aquí cuidado, chicos. Aquí cuidado porque aquí fue donde nos equivocamos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! ¡Díganme qué es la meta! ¡Díganme qué es la meta! ¡Díganme qué es la meta! No, todavía le sigue más. ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Es la meta! ¡La meta! ¡Sí! ¡Le ganamos al profesor! ¡Ahí se quedó el profesor atrás! ¡Yujuy! ¡Ándele, ándele! ¿Para qué me anda retando? ¿Para qué me anda retando? Y luego no se aguanta. ¡Woo! ¡Sí! Ya hemos vencido al profesor, chicos. Se quedó atrás. Bien, bien, bien. ¡Ay, no! ¿Qué onda? ¡El profesor ha revolucionado! ¡Miren ahora el nuevo carro del profesor! ¡Ay, profesor! ¡Ya cálmese! ¡Ya cálmese! ¡Ya no quiero jugar carreritas con usted! Yo lo que quiero es salirme... ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Profesor, profesor, profesor! ¡Me está aventando libros el profesor! ¡Me ha dado un librazo! ¡Ay, tome, profesor! ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Ay! ¡Auxilio con el profesor! Sí, ya lo estamos derribando. No sé cómo, pero ya lo estamos derribando. Uy, 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 uy. Cuidado con eso que nos está arrojando. ¡Ahí está! ¡Tómele, tómele, tome, tome! ¡Sí! ¡Mira el profesor, Dylan! ¡Wow! ¿Qué le pasó al profesor, chicos? No inventen. ¿Dónde está el profesor? ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Dónde se ha ido, profesor? ¡Ah, caray! ¡Oh, mira que es el camión escolar! ¡Vámonos a nuestra casa! ¡Sí! ¡Ay, que se quede el profesor loco en sus clases! ¡No manches, chicos! Yo ya me quiero ir a mi casita. ¡Vámonos a toda velocidad! Yo voy a manejar aquí. Así que, bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar esos deditos para arriba. No olviden suscribirse, si es que aún no forman parte de esta familia. Compártanles y todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben, que nos vemos en otro... ¡Dedito! ¡Bye, bye! Diles adiós, Dylan. ¡Adiós!